Mañana nos veremos acá, Iván, como te decía, para conversar de este, tu segunda patita dentro de la casa. Un abrazo gigante a la distancia y nos encontraremos aquí con Titi, ojalá tus hijos que te vengan a recibir y con mucho cariño. Un beso, que vayan, que vengan todos, bien, esto es el llamado. Nos vemos mañana y que te dejo para que te despidas de tus compañeros. Gracias Diana, un besito para ti y para la gente que está en el estudio ahí. No te dejo nada. ¿Y si se queda para comer hamburguesa? No, no quiere. ¿Querés quedar para comer hamburguesa? Yo creo que está programado el tema para la madrugada y todo eso. ¿Pero si te van a llevar al hotel pedorro a dormir feo? Mejor te quedas acá, comes y después solo vas a dormir. Preguntemos, pues. Preguntemos. Preguntemos, preguntemos. No, no, porque creo que no te quieres. Cabrón. Sí, hermano. Oye. Qué peor, ¿eh? Vamos con todo, vamos con todo, ¿eh? Saliendo y para nosotros. Nos vemos el viernes. Sí. No, sí. Y que ayer que lloré porque andaba... Sí, yo lo sé. No hay nada grave. ¿Estás? Lo sé, lo sé. Amiguita. Gracias por tus palabras. ¿Se están despediendo? Gracias por todo, vamos. Gracias por todo, 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 todo. Me quiero que se quede, bueno. Siempre voy a estar. ¿Iba? Siempre voy a estar. Ah, no. Yo voy a arreglar ahí para que el concierto y todo. No, 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 no. Y después salir al mambo. Ya. Tomamos ese yo y yo para la casa. Se queda en mi casa. Se queda en mi casa. ¿Puedo tu casa? ¿Tienes minutos? Sí, pues en diez minutitos. Gracias por tus palabras, mi guachito. Y sinceramente, después de llegar tal vez con algún tipo de, no sé, como medio sentido, de corazón te digo que después cambió. Ya de corazón para que sepas. No es para caer bien ni nada. No, le agradezco. Y también sentí tu cambio. Ojalá me contagie su positividad. No, vamos, vamos, güey. Y ojalá lo veamos la fe. Ahí lo voy a ver, pues. Vamos con todo. No, póngale, póngale, póngale. Póngale, póngale. Ya, me voy entonces. Ojo, pero si va a ver. ¿Puedo meter un quiquito? Ah, por supuesto que sí. ¿Tení un cafecito? Todo va más poquito. Ya, pues. Yo tengo la... Yo también. Aquí está mi tacita. Gracias, hermana. Voy al bañito rápidamente a hacer un pipí. Antes de ver. Vamos tener. Estamos sin lukes. Ah, no, no. ¿Cómo estáis el lukes? Vamos. ¿Cómo estáis el lukes? Es que no, no, no. La mañana es otro día. Sí, pues, como, no sé cómo decir, no veo las huevas, como, no sé. Chán, chán. ¿De qué sabor es? Yo fui. Pedro lo he... Oye, hagamos nuggets con, y mañana en el almuerzo hacemos el smash. No, los nuggets es malísimo. Mañana en el almuerzo hacemos el smash. No hay tiritas de pollo. Con más tiempo, porque el pollo va a ser apurado. ¿Qué vamos a comer? Hay arroz, hay nuggets, hay... ¿Arroz de cuánto? ¿De hoy? ¿De hoy? ¿De qué? ¿Con el combinado? Te voy a hacerme un hamburguer. El que hicieron el almuerzo de los cabros. Ah, tengo más hambre que la choclo. ¿De qué sabor es, Pedro? Oye, esa carne molida estará buena. Ah, ¿está buena o bueno? Yo voy a comer esa huella. Sorprendete. Igual. Toma. Lo calienta el... Felipe, ¿me puedes poner a calentar el choclo? Atención. Sí. Iván, es momento de abandonar la casa. Voy. Gracias. Voy, voy. Qué rico. Voy al tiro, gran hermano. Está bueno. Mmm. Extraordinario, hermano. Esponjocito, extraordinario. Yo tengo un poquito de aguita fría. Voy al tiro, gran hermano. Me lo tomo al seco. Al seco, seco, seco. ¿Verdad? Bueno. Mmm. 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 ¿Ale? Sí, obvio. No, te espero, eh. ¿Y por sí? ¿Y por sí? Mi amistad, mi amistad. ¿Y por sí? Ah. Tomás un café. ¿Ah? Tomás un café. Ahí está la mitad. Eh, voy a comer. Busca mi... ¿Y tu maleta? Ahí está. Me pasé la... eh, la choclita después. Iván, puedes terminar de comer tranquilo. ¡Ay, qué hueé! Gracias. Yo creo que... Yo creo que esto. Sí, pues vamos a ir así. Bueno, compita, me están diciendo que allá no le van a dar comida. Oye, la linda. Comió una naranja y dejó el plato sucio. Están pensando, lo vamos a comer. Oye, él, había una naranja, ¿tú estás comiendo? Va, esa la huevora. Oye, ese arroz con el que nadie lo probó. No, nadie lo comió mi arroz. Son todos unos malagradecidos. ¿Dónde están? ¿Dónde están las otras? ¿Quién quiere una hamburguesa? ¿Le va a ser la olla mejor, no? ¿Verdad? Nadie es bueno. I'm ready. ¿No? ¿En el microondas? Sí, sí. Entonces, hermano, ¿me la llevo nomás? ¿Miguel? ¿Qué? Sí. O sea, lo puedo con la historia de Sartén, es lo mismo. Ya. Oye, ¿de dónde está la olla? Venga, a despedirme. Vamos a despedir, pancito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es lo que podía ir a comer? No, hay que ser que me hiciste en plan tranquilo que no saliese. Anda a dar una vuelta, no te insieres al hotel. Anda a dar una vuelta. ¿Qué es lo que sale? Oye, les quiero decir antes de irme algo, por favor, gran hermano, para que... No lo interrumpas. De corazón, a todos por igual, gracias por el cariño que cada uno me entregó. Fue una experiencia increíble. Creo que nunca había vivido algo así televisivamente hablando. Y eso es lindo porque me rodillé con puras personas que realmente me entregaron harto que contar, harto que hablar. Después uno llega a la casa y siempre cuenta un poquito cada uno de ustedes. Y eso es porque algo de ustedes siempre queda acá adentro. Así que nada, espero que las promesas se cumplan también, que las amistades sigan. Les deseo lo mejor, mucha fuerza. Voy a dejar mi energía acá, mi guía acá para todos ustedes, para que terminen como corresponde esto. Y sigan brindando un tremendo espectáculo de aquí hasta la final. Así que eso. Los quiero mucho, mucho, mucho. Gracias. 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 ¡Espérate. Espera, espera. Espera, espera, espera. ¡Espérate, hermano! ¡Espérate, hermano! Pero es un angelico. Querido Iván Me toca despedirte otra vez Así es Quiero agradecerte Por la buena energía Con la que llenaste Mi casa en las dos etapas Que has estado Seguramente El haber compartido un tiempo Con tus seres queridos Te dio la fuerza necesaria Para volver Y disfrutar más intensamente Esta maravillosa experiencia Aunque este viaje Llega a su fin Recuerda que también serás parte Por siempre De esta familia Buena vida, Iván Cuídate Hasta siempre Los quiero Los quiero, los quiero Los espero Los espero con ansias Vota por mí, amigo Los espero con ansias Vota por mí, amigo Le puedo tirar un botito a cada uno Te quiero mucho Vamos, Gualturel Las llaves de Villapel Vamos Te quiero hermano Nos vemos en el cajón Nos vemos pronto Vamos, vamos No te debo 100 lucas No te debo 100 lucas ¿Está abierto? Ah, sí, está abierto Ya los quiero Por favor Deben regresar a la casa Gracias Chao, amigos Anda, para Voy a hacer algo Chao, te quiero Chao, hermano Bonito Chao Chao, bonitos Chao Chao Chao